En México, 6 de cada 10 empleos son informales, así lo reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. De acuerdo con el mapa del empleo informal e impacto en las entidades federativas, presentado por la consultora aregional.com, 7 de cada 10 personas se colocaron dentro de la economía informal durante el 2013. Ante ello, y luego de que Enrique Martel Rodríguez, secretario de Servicios a la Comunidad del Municipio de Oaxaca de Juárez, indicara que serán alrededor de 952 puestos de comercios ambulantes, los que podrían ser abolidos si están fuera de la normatividad. Ante este panorama, algunos puestos informales señalaron que esta actividad es parte fundamental para el sustento de sus familias. ¿Qué piensa de los negocios informales, usted como un negocio? Bueno, mira, pues en primera de que el negocio que nosotros tenemos, pues gracias a Dios nos ha ayudado a sobrevivir y es para que tengamos un sustento para la familia, ya que en realidad nuestro estado, pues carece de empleo, a veces hay nada más temporal, entonces recurrimos a invertir nuestro dinero en un negocio para poder tener un futuro para nuestros hijos, ¿no? Y pues también dar un precio más justo, ya que en algunas tiendas departamentales, por ejemplo, los productos expenden a mayor precio y nosotros lo conseguimos un poquito más barato y lo vendemos también más barato. Cabe destacar que al preguntarle sobre la posible implementación de un reordenamiento de comercio, el cual revisará la regularidad de los permisos, señalaron que sí pagarían, pero una cantidad considerable a su respectivo negocio. ¿Usted por qué tiene un negocio informal? Pues mire, señorita, nosotros nos dedicamos al taco de canasta, ¿sí? Y pues esa es nuestra fuente de trabajo, ¿sí? Entonces, ahorita pues ha escaseado mucho el empleo, tenemos que llevar a nuestra casa, a nuestro hogar. Por ejemplo, yo soy madre soltera, entonces tengo que trabajar para llevar el sustento a mis hijas, ¿sí? Tengo una niña de 13 años que va en la secundaria y otra pequeña que va en el jardín, entonces esta es mi fuente de trabajo, ¿sí? De aquí vivo yo, entonces pues la verdad yo sí necesito el trabajo. Perfecto, ¿qué pasa de esto que está haciendo el presidente municipal de remover a los puestos informales? ¿Usted estaría de acuerdo en pagar una cuota para tener su negocio? Pues yo creo que pagar algo pues que esté de acuerdo a nuestro bolsillo, yo creo que sí, tenemos también ese apoyo de que tenemos que pagar al presidente, ¿no? Pero siempre y cuando no sea una cuota elevada porque afectaría nuestro bolsillo, ¿sí? Y yo me doy cuenta que vienen acá personas a comer que también son de escasos recursos y pues no tienen ahora así que lo necesario para ir a un buen restaurante, ¿sí? A lo mejor eso es para las personas que ya tienen bastante dinero, pero por ejemplo los que somos de escasos recursos yo no me puedo ir a sentar a un restaurante de lujo, ¿no? O de categoría, digamos. Finalmente se preguntó a las y los oaxaqueños su opinión respecto al empleo informal y esto fue lo que mencionaron. Yo creo que se les debería de ubicar en otros lugares, pienso que son importantes para las personas que los mantienen, ¿no? Tanto, sí, aunque a veces afectan la economía de otros negocios que pagan renta, pagan luz, pagan sus gastos, pienso que sí deberían reubicarlos en algún lado. Bueno, es que hay hasta dos puntos de vista, ¿no? Porque hay quienes con negocios informales sí tienen una, digamos, una gran retribución, sí tienen ingresos grandes y hay quienes nada más viven al día al día. Y obviamente pues al tramitar sus papeles tienen que pagar impuestos, tienen que pagar otras prestaciones y creo que ahí sí ya no les resultaría efectivo. Con imágenes de Joseph Ramírez para MVM Televisión, Angélica Colina.